No sé si es eso, pero no es todo, que es solo porque no lo va a amar, sino que ya es cuestión también de edad. Vaya, Julio, así como están, hay de cholio, usted así como está de cholio, los dos pesan 200 libras, está bueno para hacer una lucha entre ustedes dos, fíjese. Es cierto, y tú lo que agarres así, y a los dos. Hija, lucha de brazos, de manos. Estamos en los juniors, niña pleitista. Qué barbaridad, no. Ella es la pleitista del salón. En la mesita, la mesita, va Julio. Julio, 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 Julio. Oiga, cama, que lo voy a dejar ganar. Aquí, aquí, en esto, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Se lo voy a dejar ganar por lástima, me dice, va a creer. Vaya, vaya, vaya. Confiamos en ustedes. Vamos con todos. Julio, pelicara y hombre. Como, ahí están iguales, papá. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vuela, está chola, hombre. Y en cambio, esta es pura grasa, mire. Vuela, vuela. Vamos a gritar. Vamos a gritar. Vamos a gritar, hermano. Vamos a gritar. Vamos a gritar. Vamos a gritar. ¿Cuántos libros usted pesaba? 200. ¿Y vos cuánto pesaba? 400. Oiga, doscientas, los niños. 200 libras. Solo más pesa 200. Sí, yo también 200. Pero para que gane, Julio, tiene que apostar por cosa. Ah, sí, para que emocione. Para que emocione. ¿Qué es lo que se quiere? 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 Vamos, camarón. Vamos, camarón. Vamos, camarón. Vamos, camarón. Ya, ya, ya. Vamos, vamos. Ya estuvo, ya estuvo. Mi potencia es que le vaya a ir. Vamos, camarón. ¿Qué es lo que se quiere? Colágeno, colágeno. Dos, tres. Si la mano allá. Si agarrarse. Vamos, camarón. Vamos, camarón. Vamos, camarón. ¡E, E, 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 E! ¡E, E, 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 E! ¡Vamos, camarón! ¡Vamos, camarón! y y y ah 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 así a la tarea a la uña ¡Vamos! 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 ¡Veamale! ¡Vamos! ¡Veamale! ¡Veamale! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ey! ¡Vamos papi! ¡Genial masaje! ¡Ah! ¡No! ¡Con la salida! ¡Vamos a chutar! ¡Vamos papi! ¡Vamos! ¡Bienle pues! ¡Para que le vean! En este lado, en este lado. Al mismo, al mismo. Vamos, papi. Ya. 1, 2, 3. Vamos, papi. Vamos, papi. Vamos, papi. Vamos, Chilín. Contro a Chilín. ¡Vamos ella! ¡Sí, chefe! ¡Vamos acá, su hotline! ¡Garrete la masa! ¡Garrete! Agárrate, dale, dale! ¡Se la durmió! ¡Ah! ¡No tiene de trabajo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Te estoy animando, chugán! ¡Oh, sí, chefe! ¡Te lo llevas! ¡Ay, sí, papá! ¡Vamos! ¡Dale Chuga! ¡Vamos Chuga! ¡Mapi no te vas a meter la esquina la mesa! ¡La esquina la mato! ¡Vamos! ¡Vamos Chuga! ¡Vamos Chuga! ¡Chuga! ¡Para dos manos! ¡Para dos manos! ¡Vamos Chuga! ¡Vamos Chuga! ¡Gracias! en vez de subirle la mano para abajo con las caras que le hemos a él el regalo pues no le da pena no tiene razón usted tiene 15 centos de dos años se lleva mañana va a aguantar brazos pero mañana mañana no creo que lo aguante mañana no creo que no lo voy eso papi vamos 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 lo mejor es a mí después dije que no vamos 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 1,2,3 a la primera pobrecito 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 mira la cara mira la venida pobrecito 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 amig vamos pobrecito pobrecito ¿Tu familia es sapo? No, no, no. ¿Qué pasó, pues, sapo? ¡Dale, sapo! ¡Ah, pues, sapo! ¡Ay! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! ¡Vaya, Mickey! ¡Vaya, Mickey! ¡Eh, eh, eh! ¡Micky! 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 ¡Pero tengo que probar los nuevos siempre! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Está chulo, fíjense! ¡A mí, 12, eh, pa! ¡Ya las sentimos! ¡12, 13! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Shh! ¡Reversamos al siguiente video!